Bueno, ¿cómo están? Estamos en el estudio haciendo unos retoques finales ya para poder entrar a grabar muy copados pero muy copados la verdad que le dimos una vuelta a todo no te vayas estamos dando una vuelta a todo ahí va ahí está, volvemos, quedaron bárbaros quedaron bárbaros esta es la cocina ya va, ya va estamos muy bien encaminados ¿qué le decís?